Nuevo León tendrá presupuesto histórico y todos los proyectos prioritarios como el programa de cobertura universal contra el cáncer, la construcción del metro y las carreteras, el acueducto del Cuchillo 2 y la presa Libertad, así como la inversión en seguridad, están garantizados, señaló en rueda de prensa el secretario general de gobierno Javier Navarro Velasco. Dijo además que lamenta la nula disposición de los diputados del PRIAN para llegar a un acuerdo, por lo que reiteró que se aplicará el mismo del 2022. Asimismo aclaró que en cuanto al home office, los servicios esenciales que presta el Estado en el pabellón ciudadano no están interrumpidos. Estamos trabajando normalmente y estamos reportándonos a nuestros superiores y reportando a recursos humanos. No hay vacaciones adicionales, todos tenemos un periodo de vacaciones ya establecido, manifestó.